Quiero seguir en la línea de que nos ha estado, siempre nos ha preocupado, pero en este momento ha sido mucho mayor la situación que tenemos con el tema educativo en la República Dominicana, aunque suene a más de lo mismo, aunque suene a refrito, como dicen, aunque suene a hablar por hablar o a esos llamados clichés. No te canses nunca. O sea, de ese tema y de los temas de transparencia siempre estaré tratándolos porque son cosas que nos afectan de manera directa y como país es lo que nos permite avanzar y progresar para tener un mayor nivel de vida. El tema de educación en la República Dominicana y los resultados que ha arrojado esta investigación que hace unos días salió y que todos los medios hemos estado hablando de esto. La preocupación nuestra va dirigida hacia el Ministerio de Educación y a las medidas que se entienden que se deben de tomar para ir cambiando estos rumbos y estos resultados que en los dos últimos años hemos venido observando sin irnos más atrás. Lamentablemente, en algunos aspectos de esta evaluación que se hizo, mejor disminuimos en lo que tiene que ver con las competencias en las que fueron los muchachos evaluados. Nosotros entendemos que necesitamos una respuesta contundente del Ministro de Educación. Pero te estás olvidando de algo y no hemos estado olvidando de algo, Carolina y amigos televidentes. Es lo siguiente. Antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando yo iba a la escuela primaria, la escuela Manuel María Castillo, que era mi escuela, nosotros salíamos de un hogar donde te habían dado formación, por lo menos un mínimo de formación te habían dado. Y con esa formación tú llegabas a la escuela sabiendo que tú ibas a estudiar, que tú ibas a respetar a tu profesor, que ese profesor era como tu segundo padre o madre y que esos muchachos que estaban ahí eran tus compañeros y hermanos. Ahora no se llega así porque los hogares de donde vienen esos muchachos son hogares que no están en condiciones de darle esa formación. Regularmente, hogares monoparentales de padres que se han ido, uno para Nueva York, otro que están presos, y madre, básicamente madre, que tienen que salir a la calle a ganarse el pan para criar a esos muchachos. Y entonces esos muchachos se quedan en la casa solos o con una empleada si pueden pagarlo o con el hermano mayor. O con la abuela. O con la abuela. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que lo forma? El internet ahora lo forma la televisión y una empleada que no sabe ni siquiera cómo formar los propios. Y que no les preocupa y tal vez les importa poco. Exacto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Eso que está pasando en la escuela es el reflejo de lo que está pasando en el hogar porque nos hemos de cuidado. Aquí hay muchos hogares monoparentales que lo que están produciendo es un muchacho sin formación, sin respeto, sin educación. Un muchacho que llega, mira, yo te lo digo porque, por ejemplo, mis hijos, yo tengo uno, el más chiquito mío tiene 19 años y ya es un sagalejo. Pero uno tiene que vivir insistiendo. Cuando tú llegas, saluda. Si hay alguien ahí, saluda. Dale la mano. Debes presentarte si no lo conoces. Esa formación y esa educación primaria que se da en el hogar. Pero no está pasando eso en los hogares y por eso hay tantos problemas en la escuela. ¿Y tú sabes qué está también pasando? Que primero quería hacer el enfoque o plantear el rol que debe de asumir el Ministerio de Educación en este sentido porque juega un papel determinante y fundamental. Pero también porque no solo depende del Ministerio de Educación. Y cuando he tratado estos temas, por ejemplo, anoche lo tratamos y tú escuchabas a la gente haciendo su enfoque solamente dirigido hacia los maestros. Y yo decía, bueno, pero ¿y el hogar? ¿y el rol? No, pero que antes a mí, mi papá y mi mamá no sabían de letras y yo era un buen estudiante. No se trata de eso. Es que la formación de los niños, todo eso que tú has citado, el respeto, el ver a ese maestro hasta con un nivel de admiración. Por eso tú antes, o sea, se veía el maestro prácticamente como un dios. Los niños veían a ese ser, a esa persona que los educaba y los guiaba. Porque desde el hogar es que se va formando. Usted podrá recibir algún tipo de, o sea, los conocimientos intelectuales que se ofrecen en los centros de estudio. Pero si desde el hogar el muchacho te llega sin nada al centro educativo, por más que quieras inyectarle, no vas a tener un producto acabado. Tu admirado José Mujica dice, no le pidas a la escuela lo que no te dieron en tu casa. También hay otra frase de Mujica que citaba, o sea, hay que invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Pero ¿cómo se distribuye ese dinero que se invierte? Nosotros hemos, nos hemos sentido felices de cuando fue aprobado el 4% para la educación. Entendíamos que sí la revolución educativa había llegado a la República Dominicana, pero estamos viendo que no ha sido así. ¿Qué ha pasado con los recursos de ese Ministerio de Educación? ¿Qué ha pasado con la dirección en que han sido puestos? O sea, nos hemos enfocado, o el gobierno se ha enfocado, porque esto es lo que se ve. La construcción de las escuelas y la formación académica del maestro. Y el fortalecimiento de esos docentes en lo que tiene que ver con las capacidades intelectuales y del manejo de los ambientes. No es lo mismo un muchacho de 15 años atrás, amado, que un muchacho de hoy. Y creo que esas políticas que se aplican también deben de ser tomadas en cuenta en ese sentido. Los tiempos no son lo mismo. Vamos a ver. Hay una llamada. Buenos días. La última llamada, ¿verdad? Sí. Ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero decir algo aquí. Sí. ¿Aló? Luego de la llamadita. Sí. Sí, buenos días. Corazón, yo quiero hacerle una denuncia. ¿Cómo no? Dígala, dígala. A ver en qué ustedes pueden ayudarnos en eso. Mira, es del sector Rullón. Tenemos una situación difícil con un hoyo. Mira, es la Miterbeca. Ya está cubriendo toda la calle. Eso se está... Un hoyo, un hoyo. Un hoyo en medio de la calle. Eso está... Hay un derrame de agua ahí. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Eso es la Miterbeca. En la ciudad de la Miterbeca. Ya donde está una cañada. Ah, ok. Le vamos a mandar un periodista para que tome las imágenes para las... El noticiero de hoy. A ver que hay nada... Sí, cómo no. Cómo no. Gracias. De mañana. De mañana.